Ay, señor Pastén, ¿cómo hay que sufrir en la vida? ¿Cómo le va? ¿Cómo cuesta? Un lunes. ¿Un lunes? Lo conocías ese tango, obviamente. Qué belleza, ¿no? El guacho se canta bien. Raúl, sí, Raúl la bien. Hoy está cumpliendo años, por eso lo... ¿Cuánto cumple? 87. ¡Uuuh! Todos cumplen. El chasis se le está yendo al tacho ya. Sí, no, pero sigue cantando el hombre. ¿Cómo no? ¿Usted conoce? Usted está en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Qué año 14? Sí. ¿Talcahuano entre Córdoba y...? Conozco. Por favor. Sí. Ahí arrasabas. No, no, yo iba a mirar el tango. Fíjate que nunca pude llegar, porque siempre pasaba muy tarde. Mira. Y lo cerraron a las 3 de la mañana. Claro, obviamente. Un día lo alcancé a escuchar la última parte del Bernarigón. ¿Te acuerdas de Rivero? Ah, claro. Edmundo Rivero. Tremendo. ¿Te gusta más Rivero que el polaco? Goyeneche. No sé cuál me gusta, me gusta todo. A mí como no entiendo mucho del tema. ¿Dónde yo me gusta escucharlo? No. Linda. Linda música el tango. No, es que dice una promesa y después una traición es el tango. Qué bueno. Qué bueno. ¿Es como tu equipo? Guardelos. Tengo varios. En el 2000 también. Nos vamos a meter a cantar tangos, ¿no? Pero claro. Ahí está. No, este es Julio Sosa. No, este es Julio Sosa. Este es más antiguo. Muchos dicen que este es... ¿Acaso no era uruguayo este que no jugaba a la selección? No, no, ese es otro, ese es el hijo. Che, no, este Julio Sosa dicen que era mejor que Gardel, ¿no? O sea, bueno... Gardel al final era uruguayo o francés. Eso, no te metas en eso, es un berenjenal eso. No vas a salir nunca de ahí. Te vas a hacer odiar con todos. Pero a mí no me gustaba el Gardel. No sé. Muy agudo, ¿no? Sí. Muy agudo. Claro, este era mejor, Julio Sosa. Tremendo. A mí me gustan los que cantan con voz de hombre. Y el polaco voy en hecho, ¿no? Ah, sí, sí. Polaco, muchas dos. Y claro... Hay mujeres que cantan muy bien también. Sí. ¿Cuál te gusta? La Gata Varela es una, sin duda. Susana Rinaldi. Esa me gusta más. Tremendo. Pero bueno, esa la ubico, la otra no la ubico. A la Gata Varela no la conoces. La verdad que no la voy a... ¿Por qué no voy a mentir? Mañana te traigo uno de la Gata Varela para que la conozcas. ¿De acuerdo? Ya, hermano. Ya, hermano. ¿Qué novedades? ¿Todo bien? Todo bien, partimos. ¿Hablamos de pollo o no? Yo creo que para el final lo dejaremos. Dale. Muy bien. Eso es un capítulo ingrato. Me encantó. Dale, vamos. Ustedes les fue bien esta semana, ¿no? Bastante bien. Cosechamos. Ya está. Dale. Atención, mis amigos, porque vamos de inmediato a lo que pasó en el partido de Bolívar con Oriente Petrolero. Un choreo, pero impresionante. Ahí arranca el rey de copa. Mirá. Lo van agarrando. Le van cometiendo falta y después lo empujan. Eso es penal. Pero sí. Pero el sinvergüenza del árbitro no marcó nada, el Jordi Alemán. ¿Te puedes dar cuenta? Penalazo, papá. ¿Eh? Estaba cero a cero el partido. El rey de copa encaró. Pasó, pasó, pasó. ¿Y? Y eso es penal. Y el tipo a un metro y medio. ¿Te puedes dar cuenta? Semejante, pachate. Ahí te hay que meterlo preso, este árbitro. ¿Eh? Y otra vez contra Oriente. La mafia referil. La mafia arbitral. ¿Eh? Qué tremendo. No, penal, sí. Ahora, si le tienen bronca a Platini, ese es el problema de ellos. Si lo pones aquí, me voy a torcer el coto, ¿ya? Más acá sería. Eh, entonces, más o menos, ¿no? No, está claro. ¿Te da instrucciones al aire aquí, no? Está claro. Pero bueno, te das cuenta, ¿no? No, no. Eso es un robo. Eso es escandaloso. Mira, de ahí lo viene, le viene cometiendo la falta. Y el tipo siguió, aguantó la falta. Después me dicen, no, Capricornio era la ventaja. Y el empujonazo que le pegan en el área, mirá. Estaba bien la idea de ventaja hasta que lo hacen caer. Pero claro. Y dentro del área. ¿Dentro del área? Sí, evidentemente. ¿Eh? Esto pasó desapercibido. No, 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 no lo vi mucho esta noche. En los deportivos no lo vi. Sí, parece que mirás cualquier deportivo. Bueno, mirá el nuestro. No, 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 veo, veo. El nuestro es lo que hemos dicho, ¿no? Mira. Esto es un robo escandaloso en contra de Oriente Petrolero. Mirá, che, qué increíble. Y al final Oriente termina, perdón, termina perdiendo el partido en los últimos minutos, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero esto pudo haberle cambiado el desarrollo del partido. Sin duda. ¿Y qué pasó al final con Sánchez? No sé si lo tienes. Sí, cómo no. Pero, pues, todo con calma. No, por favor, perdón. Es lunes, Juan. ¿Y? No, no, es un día difícil. ¿Por qué para ti es difícil el lunes? Sí, cuesta arrancar. ¿Cuesta arrancar? Sí. ¿Te parece con la que arrancamos? Mira, mira. No, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, bueno, evidentemente. Pena a Lango. Y después tu amigo, y después tu amigo el que quiere cancha bonita, y sale a decir que cómo le regalaron un gol a Strong, y eso. Sí, complicado. Complicado. Y el árbitro ahí a un metro, ¿no? Esto es un choreo escandaloso. ¿No lo pueden robar así a la gente, hermano? Sí. Otra vez, Erwin Sánchez. Vamos a ver. Ahora, decime... ¿Eh? Mirá, va para allá. El brasileño quiere saludar. Uy. No lo saluda. No le da la mano. Ahora, entre usted y yo, si yo quiero, lo saludo a usted también. Lo que pasa después es esto. Este es... A ver, Sánchez es un tipo que sale y se va. Ahí va a la tribuna, supuestamente, a saludar a los dos de gorro verde. Hay uno de gorro rojo que le pega un salivazo. Se queja él de los insultos, pero yo entiendo que Sánchez va a provocar. ¿No te parece? Pero sin duda, ¿no? No sé qué hace ahí el técnico, ¿no? Sí. Pero si esto es un... Es tan común esto, que le griten cosas cuando uno sale, cuando uno entra. Es más, nunca él fue a saludar. No puede ayudar a nadie. En Santa Cruz tiene una cara de loco, ¿ya? Que se enoja. Hasta se pelea con el arquero, con Rojas, ¿no? Claro, con Rojas. Porque Darío le dice algo. ¿Sabes qué? Vamos, qué circo que te están mandando, guacho. Algo le dice así. Y el otro le dice... Se acuerda de los vampiros, le echan los ajos y termina mal. Pero allí hay un... Él es que va a provocar. Yo te digo, gringo, lo mismo que yo voy a la barra de Bolívar, un día de partido, dice que he hecho el que los va a saludar. No es lo que me van a decir, ¿no? Seguro. Pero es lógico. Seguro. Es normal. Imprudente lo de Erwin. Innecesario. Innecesario. Esa es la palabra. Y esto es un clásico, pues que la gente te grite cosas, etc. El que no está preparado para soportar este tipo de situaciones, que se dedique a otro negocio. Pero claro. Que abra una consultoría, no sé. No sé. Pero es así. Aquí es dar y recibir. Y Erwin lo sabe. Es un hombre, pero por demás, experimentado. Conoce perfectamente estas cuestiones. Y es... Y le han dicho de todo. Sí. Sí. Complicado. Pero yo creo que ahí se enoja. Ahí se enoja. Ajo le dice. ¿Qué tenés, me testetel? Lo que pasa es que el tiempo estaba ofuscado. Y es lo único que hizo. ¿Qué fue? Tratá de decirle, hey, termínala con el circo. Finalmente... Ahí está Galarza también, ¿no? Está Sergio. Sí. Sergio ahí. ¡No salgas! Está buena esa, ¿no? Sí. Esa, ¿te acordás de esa? Tremendo. En los tiempos de represión. Tremendo, tremendo. ¡Vecino! Ahí estaba buscando alguien que lo salve. No había nadie. El circo fue de él. Ahí yo estoy en desacuerdo con él. Debió irse. No, tranquilo. Y se lo insultaba a Caire. El Caire, sí. Y ahí está. Supuestamente fue a saludar a los dos de... A las dos de... A los dos, a las dos de gorra. Porque no sé quiénes son. Hombre, mujer. Y ahí después uno le pedó un flor de salivazo. Y ahí había alguien que grababa, ¿no? Registraba todo ahí. Sí, no. De chamarra negra, ¿no? Que filma todo. Y él le indica, ¿no? Filmalo ese, filmalo ese, ¿no? Ahí se va y enfocalo, ¿no? Que seguramente fue el que le escupió, ¿no? Le escupieron, en realidad. Sí, le escupieron acá. Le dijeron de todo. Pero no había necesidad. La verdad es que es un... Porque después va el tiburón Paniagua y la gente no le dice nada a Paniagua. El tema es con él. Este se está poniendo muy atrevido. Cada vez peor. Pero cada vez peor. Este cuando era técnico de la selección boliviana de fútbol nos botaba el micrófono a nosotros en las conferencias. Porque eso éramos lo único que le decíamos que el equipo no ganaba. Este nos botaba el micrófono. Este es un atrevido. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, en fin. Ya está, ya fue. Me imagino la frustración de Erwin, ¿no? Estaban prácticamente abrochando un lindo empate aquí en La Paz y te viene el gol al... Pudieron haber hecho un gol con la jugada de penal. Además, además, además. No sé si se lo habrá reclamado. En desacuerdo que vos te podés calentar. ¿Y por qué no le da la mano al bolivarista? Seguramente no se lo habrán presentado. Él es obligación, él tiene solamente obligación de saludarlo al técnico, si es que se acerca. Tiene un carácter tremendo. Ah, no, no es culpa. Y le temen ahí, pues, ¿no? Clarice. Paniagua, Roli Paniagua está asustado. Galarza ahí no actúa mayormente, etc. Ese es más aburrido que mi suena. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, ahí está. Bien, vamos. Y habla y conversa. Bueno, este capítulo hay que dejarlo allí. Después vamos a ver esto, que es un gol de Strongers en posición adelantada. Sí. Esto es un robo. Tremendo. Escándalos. Igual que el otro. Sí, sí. Anunciaron que lo suspendieron. Sí, anoche lo suspendieron. Mira el programa de nosotros. No, pero lo vi anoche... Yo te voy a pasar un compacto para que te enteré. Ahí me enteré. Ahí me enteré lo que pasó. Sí. A ver, vamos, por favor. Gol en posición adelantada. Mira, viene el pelotazo. Sale el joven centenar. Ahí está y todo bien. Pero va a querer sacarla, pegarle con la parte acordonada para que la pelota no vaya a más de tres metros de altura. Bueno, eso los que sabemos le sabemos dar la pelota. Claro, los jóvenes que se dedican a la pelota. A la K y adentro. Una chilena. Claro. Ahí está. Pero ahí está. Ese es el momento en el que lo habilitan, en el que lo habilitan, ¿no? Sí, señor. Ahí es. Ahí es donde deberían haber habido dos jugadores detrás del arquero, ¿correcto? Esa sería la línea. El arquero y uno. Sí. Pero aquí... No hay ninguno. Exactamente. Pero además pareciera que está en offside al jugador del Tigre, ¿no? No solo que no esté en la línea. Pero está en posición adelantada desde el Tigre. Neta. El golpe de cabeza, cuando nace la jugada... Ya está adelantado. Y después de desemboca en el gol, el tipo... Ya está adelantado. Ya está adelantado. Cuando va a recibir, porque recibe esa pelota con el golpe de cabeza... Adelantada, por favor, corrijan el pie, por favor, compañeros. Adelantada, tiene que decir. Gol de posición, Adel... Es que ahora, viste, se comen las palabras, ahora las letras. Están con hambre, ya son pues las 10, ¿no? 10 y 20 están con hambre. Pero vi un montón de santo ahí. Y eso, ¿cómo uno puede optar o hay que hacer una solicitud? Unos de mortadera, vi ahí. Espectacular. Ah, no te creo. Entonces no es hambre. ¿No le traen a usted? No, no, para nada. Se pasan directo al otro lado. Dale. Posición adelantada, entonces. Posición adelantada. Ahí está. Adelantada. Que fue un golazo, por cierto, ¿no? Lo hizo muy bien el delantero. Pero mira, fijate. Mirá, mira esa chilena. Guarda. Mirá, yo te voy a hacer una vez a vos. Ya quisiera. Sí, no. Pero pecho para adelante y pin para atrás. No hay problema. La que te puede hacer es esa de vaca, por ejemplo, ¿no? Que le rompe la cabeza a un compañero. Eso es como dicen los cuates aquí. Eso es de ese chacra. Ahí está. Qué bueno. Bueno, esto no debió haber subido al... Esto no debió haber pasado. Sí. Y sin embargo pasó. El árbitro del partido y el... Lo revisaron. Cinco, seis minutos estuvieron viendo la jugada, pero ni ahí. Y les pasaron lo mismo que estamos viendo nosotros. Y así todos se equivocaron. Qué desconocido. Entonces, por eso que los cruceños se quejan y con justa razón gringo. ¿Por qué? Porque le dan una mano a Díaz Trongue. Le dan una mano al Bolívar. ¿Ya? Y ahorita te voy a mostrar que también le dan una mano a tu equipo, el Orwell. Ese es el problema. No, eso no creo. No, no, más. Por favor. Eso no creo. A Lourdes no necesita que le den una mano. Pero se la dan igual. Yo no creo que Díaz Trongue se haya necesitado que le den una mano. Pero se la dieron igual. El segundo fue de penal, ¿no? Del Tigre. Sí, sí, sí. Penal clarísimo. Sí, penal. Eso indiscutible. Clarísimo. Bien. Ahí está la jugada. En posición adelantada, un robo escandaloso. En contra de los vendelotes. Bien. Muy bien. ¿Ya? Ya los sancionaron a los jueces VAR. Sí, sí, ya se fueron. Falta que los voten a los del Bolívar. El que dirigieron Bolívar Oriente. Esos son máximos jueces. Pero eso no revisaron en el VAR, ¿no? No, no revisaron porque... Quedó. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Siga. ¿No ves? Esto es peor. Con el cuerpo del delito allí. No, no, no. Este se ha suicidado. Y resulta que el tipo se había pegado tres tiros aquí. Y según estos árbitros se suicidó, ¿viste? Es más o menos así. Terrible. ¿Ya? Terrible. Terrible. Le pegaron 60 apuñaladas y dice que se suicidó. Sí. A no ser que se haya casado con una suiza. Esa podría ser la otra opción. Suicidado. Seguro. Bueno, vamos a ver penal para Palmaflor que el árbitro Ivo Méndez no vio y los del VAR no sancionaron. Aquí está, manifiesta. ¿Ve? Mirá. Está. ¿Con quién está jugando? Con Norwey Reddy. Penalazo que no le cobraron a Norwey. Ahí va Ivo Méndez que la gente lo conoce. Cuando está Ivo Méndez ya saben que esto no va a andar bien. Mirá. Ahí encara el brasileño. Falta. Mirá. Mirá cómo le pega el gambazo en las canillas para tumbarlo. ¿Te das cuenta? Bueno. Tú dices, ok, penal, no hay problema, lo hubieran enchufado, hubieran perdido 4-3. Está perfecto. Igual ganaba Norwey. Sí, pero no es una cuestión, ¿no? No, no ese es el tema. Mirá, fíjate. Encara los había dejado y le pegan la patada. ¿Te parece? ¿Cuánto estaba el partido en este momento? ¿Estaba 0-0? ¿Cuánto estaba en este momento? Era primer tiempo, creo, ¿no? 0-0. Lo mismo que Oriente Petrolero. Son goles que te cambian, pues, el partido, ¿no? Sin duda. Es un tema, es un tema. ¿Qué le parece? Complicado. Entonces, ¿por qué los cruceños se quejan? ¿Por qué ellos hablan de un poder futbolístico arbitral centralista? ¿Por qué? ¿Porque le convaligan goles a 10 tronques o no? ¿Porque no le cobran penales a Oriente? ¿Y ahora esto? Con Norwey. Curiosamente, los tres están arriba de las tres primeras posiciones. Yo hago de abogado del diablo. Está bien. Está bien. Usted sabe que cuando es, es. Y cuando no, no es. Está bien. O sea, yo no puedo decir que los campas están reclamando cosas que no son ciertas. Allí está la prueba. Me remito a la prueba, como dicen los abogados. Pero después el Tigre metió cuatro goles. El Orwey metió cuatro. Pero por eso, si metía el penal, lo iba a ser cuatro. Ustedes esperan, no, pues, si mi abuela no se hubiera muerto, estaría bailando cumbia la vieja, ¿no te parece? Es que el punto es el siguiente. No se puede restringir el análisis a un error arbitral. Y pensar que por eso ahora el Tigre es puntero, ¿no? Me parece en exceso, honestamente. Porque el Tigre juega. ¿Cuántos goles ha hecho el Tigre? Yo no estoy diciendo que no juega. Solo estoy haciendo hincapié en los errores arbitrales que los vienen favoreciendo. Nada más. No, tú has dicho al final, ¿quiénes son los tres punteros del campeonato? Pero claro. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea, que los árbitros son los que han hecho los goles, los que han atajado, los que no les hicieron. Tampoco. Entonces, ¿qué sería? No, digo que esta semana ahí están los errores de los árbitros que favorecen a los equipos paseños. Correcto. O sea, moraleja, hay que ser puntero para que te ayuden los árbitros. O hay que ser paseño para que te ayuden los árbitros. Usted entiéndalo como usted prefiera. No, no, no. Usted entiéndalo como usted lo prefiera. Pero me parece grave lo que estás diciendo. Es casi una acusación. No estoy bien. No, no estoy bien. Una acusación. Le voy a empezar a buscar todos los errores arbitrales. ¿A quiénes son los equipos que los favorecen? ¿A los paseños? No, la mayoría. O sea, los paseños son campeones y vienen... A ver, el Bolívar, el partido pasado. A ver, una serie de errores, errores arbitrales en el terreno que hay que observarlo. En el tema del tarjeteo de esto, cómo los van amedrentando a los futbolistas. No los dejan jugar. Yo no sé. O sea, el VAR se supone que es para mejorar. Pero yo lo que siempre dije. Alguien decía que los árbitros nuestros eran vendidos. No son vendidos. Son malos. De acuerdo. Ok. Está bien. Está bien. Pero últimamente se están equivocando. Y todavía con el VAR. O sea, está bien que yo me equivoque. Claro. Me puedo equivocar. ¿Cómo no? Pero lo equivocas con el VAR. Pero lógico. Se supone que hay dos ociosos ahí mirando la máquina, así. Juega. Nada. Además, el árbitro puede ir a observar la maniobra. Tal cual. A eso es lo que voy yo. Curiosamente, los errores arbitrales favorecieron a los tres equipos paseños. Correcto. Lo que está haciendo el VAR es más bien confirmar que los árbitros son... Son malos. Son un desastre. No tienen conocimiento del reglamento. Bien, Juan. Bueno. Ahora vamos con la pollita. A mí me dolió que digas que están punteros por eso. Eso no. Me parece un... Usted es como buen paseño. Lógico. Un exceso. Me parece un exceso. Está bien. Que bueno, en fin. El que está contento es el de allá, ¿no? Ganó su equipito. Sí, Chocho. Ganó por fin y además se equivocaron cinco veces. Vamos a ver la... Se equivocaron. Discúlpeme. La Sornal creo que conmigo no va porque yo soy uno de los inventores de eso. ¿Eh? ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron? ¿Quiénes se equivocaron? A ver. El arquero, la defensa... No, tampoco. No, compañero. El arquero y la defensa de la U de Sucre. Por eso le hicieron cinco. A eso me refería. Ya. Veamos, por favor. Dale, vamos. Polla. Ahí está. Partido uno. Universidad de Vinto. Nacional Potosí. El Deportivo... Pero vemos como en la guerra. Es que la Universidad de Vinto no había ganado nunca. Bueno. Primer vez que suma tres puntos. Seguro. Tiene cinco puntos en la tabla de posiciones. Nosotros, guiados por ese mal sentimiento del equipo deportivo, nos sumamos. No, no, no. A ver, disculpeme. Y perdimos los dos. Las estadísticas indicaban que Nacional, que está tercero arriba en la tabla de posiciones, debió haber... La General debió haber ganado este partido. Es una clara prueba de que las estadísticas no sirven para mucho. Así es. Tomayapo-Aurora. El Deportivo dijo local, Tomayapo. Cierto. Nosotros habíamos apostado por Aurora. Ganó el Deportivo. Sí, un punto. Independiente Real Santa Cruz. El Deportivo dijo gana local. Nosotros habíamos dicho gana visita. Segundo punto del equipo deportivo. Tercero, Royal Party Strongest. El Deportivo había dicho que gana Royal Party. Nosotros dijimos que gana el Tigre. Ganó el Tigre. Aceptaron ustedes. Dos a uno. Dos a uno. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente página. Ahora me van a decir que el penal, que hubiera cambiado, no sé qué, pero bueno. No, no, no. Digo. Bien. Bolívar, uno. Oriente Petrolero, cero. Deportivo había dicho que ganaba Oriente. Nosotros dijimos que ganaba Bolívar. Por tanto, un punto para nosotros. Dos a dos. Dos a dos. Wilsterman, U de Sucre. El Deportivo dijo que ganaba la U de Sucre. Nosotros habíamos dado empate, así que perdimos los dos. Seguimos dos a dos. Siguiente partido. Palmaflor, Always. Habíamos dicho, el Deportivo dijo empate. Sí. Nosotros dijimos que ganaba el Always. Ganó el Always. Por tanto, tres puntos para primera edición. Tres a dos. Y el último, Blooming-Wavirá. Tres a uno ganó Guavirá. El Deportivo había dicho que ganaba Blooming. Nosotros que ganaba Guavirá. Hicimos nuestro cuarto punto. En síntesis, cuatro a dos fue la paliza que les dimos a los del Deportivo. No, no. Fecha once, por si acaso. Lo que a mí me conmueve es que el productor cada vez sabe menos de fútbol. Qué fácil echarle la culpa al productor. ¿Acaso el productor no es el que dice, ¿quién gana? ¿O usted se va a adjudicar el triunfo de los de la primera? No, no. Por supuesto que no. Mi humildad me impide una cosa semejante. Yo en la mía también. Yo no tengo nada que ver en el entierro. Yo le pregunto. Es más, la próxima vez se la voy a traer hecha la tabla. Le voy a decir, por favor, a la gente que trabaja con nosotros, que la haga. Se la voy a alcanzar. Mañana ya hay fecha, ¿no? Sí, señor. Mañana arranca la fecha doce, tremendo, no para este campeonato. Es la fecha doce. Juegan los Leones Blancos del Pajonal. Empiezan con Royal Party, exactamente. Luego Oriente Ude Vinto. Oriente Ude Vinto. Tendría que ganar Oriente, ¿no? Se supone. Mañana vamos a ir a la parte. Pero van a jugar de local. Oriente, sí. Sí, es local Oriente. Debe ganar Oriente. ¿Qué te pareció lo de Ude Vinto? ¿Es la mano del nuevo técnico del paraguayo que agarró al equipo recién? Yo no creo que estos hayan aprendido a jugar fútbol en 48 horas, ni la mano mágica de un tipo para determinar. Yo creo que los futbolistas son una raza especial y son una manga de camarilleros todos, que cuando quieren jugar, juegan. Y que cuando quieren hacerle daño a la institución, se la hacen. Porque yo no puedo entender que un equipo durante diez fechas no ganó nunca. Y de la noche a la mañana le gana Nacional y con un resultado contundente. ¿Quién es Godoy? ¿Es Johan Cruyff? ¿Qué sé yo? ¿Murinho? ¿Es Gringo González? ¿Juan Pastel? ¿Quién es el muerto ese? No, no. Estuvo Norweiss. Lo hizo bien. ¿Pero qué? Lo hizo ascender a Norweiss. Hice cosas, ¿no? A Norweiss lo hacía ascender usted, cualquiera. No, no. Con el equipo que tenía, por favor. Era un buen equipo. Después le dieron el equipo para que lo dirije en primera división y fue un desastre. No, no le tuvieron paciencia. ¿Pero qué paciencia le vas a tener? Está bien. Y eso que esta era la familia, preparar el desayuno a los costos de la mañana. Entonces, imagínate. Si a este no le dieron chance. Entonces, yo no creo que de la noche a la mañana lo haya cambiado el equipo. De acuerdo. Hay dos o tres que seguramente al gordo, al, pues hombre, pues no lo consentían. Al perdiguero. Al perdiguero. Entonces, esto cambió. Se fue y empezó a ganar. Ya está a dos puntos. Gané el próximo y el que se va a terminar yendo a la segunda división va a ser la U. Parece, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa. Parece. ¿Y Esquini, presidente Bielsen? Sí, el arquitecto es Esquini. Ahora ya tienen que, ahora sí. Hoy ya tienen que empezar a mollar. El 24 es posible que ya el TAS determine que hay que pagarle 200 mil dólares al Patito Lucas, le decimos nosotros. ¿Sabes cómo le gusta la Luca a ese guacho? El Patito Lucas. El Patito Lucas. No, no es Patito Rodríguez. El Patito Lucas. Son 200 mil. 180 al técnico. ¿Te acuerdas del chileno que estuvo Ponce? Ya. Que también lo votaron. Ya. Ahí tenés tres votos. 380. Sí. Y hay un brasileño, no me recuerdo, creo que es el 9, un centro atacante. Ya. Que es 18 mil. O sea, son casi 400, ¿o cuánto sería? ¿300? Casi 400. Casi 400. Ya. Y la otra deuda, de que ya está, en estos días hasta el viernes, tienen que solucionar cerca de 700 mil de los jugadores bolivianos. Es un millón 200. Pero le van a sobrar 300. Un millón 100. Si él dice que tiene un millón 500. Entonces, ahora lo vamos a ver. Porque ya está bien, podés hipotecar tu departamento. Pero después, ¿cuánto te va a ganar Puerto Departamento? ¿40? ¿Y después de dónde vamos a sacar el resto? Es más, ahora ganaron tres puntitos, está subiendo, pero no tiene todavía chance de estar en zona de Copa Sudamericana. Está lejos todavía. Está lejos todavía. Entonces, por lo menos, si tenés una sudamericana, podés siquiera emprenderla la sudamericana. Y va a estar más lejos ahora porque juega con el Orweiss el jueves, ¿no? No, no, Orweiss se supone que le tiene que ganar, ¿no? Aquí, ¿no? Juega en Villanueva. Sí, debe ganar. Va a ser complicado. Es más, Orweiss juega con dos menos y igual anduvo bien en Cochabamba. Juega con Chumacero y con Galindo. Pero Chumacero fue la figura del partido. Pero te das cuenta, eso de la televisión no tiene ni idea de fútbol. Pero hizo no sé cuántas entregas, asistencias, no sé qué. Hicieron una estadística para justificar. Sí, lo que pasa es que hay alguien que le está dando manija para que lo llame a la selección. Así es esto. Algún representante seguramente ha fichado con alguno de los representantes de algunos programas de la televisión. Y esto así es fácil. Un tipo que no pasa nada. Entonces, después en otro partido también eligieron a, no sé, yo no sé cuál es el concepto para elegir el mejor jugador, ¿no? Porque ni gol hizo Chumacero, digamos. Es más, estorbó. No, porque si él hubiera llegado a dos jugadas de centro y las hubiera llegado a tiempo, hubiera hecho goles. Pero llegó tarde al otro día. Entonces fueron jugadas que el primero en el segundo tiempo, el primer gol, el que hace el chico este que había ingresado. Al Garañás. Al Garañás, que es una buena jugada, se abre y define. Es una pelota que la pierde él, pues es que él la pudo haber empujado. Entonces, más bien que Olway fue consistente y no necesitó, digamos, Palma Flor hizo un gol y después se va para atrás. No entiendo. Le ganamos uno a cero, Olway. Hizo el gol y automáticamente. Hasta que lo echaron al capitán, ¿no? Pero... Bueno. En el primer minuto del primer tiempo lo condicionaron a Amarilla y por una falta que no era. Y después sí estuvo bien expulsado. No, las cosas como son, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Viste el penal estatua, viste? Lo pasaron anoche, no vi esa parte. ¿Cuál? El penal estatua. ¿Cuál es ese? Te voy a mostrar ahora. Es una ejecución. Nunca había visto una cosa así en tus largos años de carrera como periodista deportivo. No sé si has visto alguna vez una ejecución de este tipo. Habíamos visto la cabadiña, ¿no? Que es famosa, ¿no? Es la... Esa picadita que le hacen al arquero. Pero esto de la estatua realmente es primera vez. Fíjate, Juan. Fíjate, Juan. Mira lo que hace el tipo. Mira. Parece que está congelado. Pero mira, hay movimiento. Fíjate. Así se jugaba antes el fútbol de salón. Pero mira. Para patear el penal tenía que poner el pie base. Pero mira. Mira el tipo cómo la puso. Qué increíble. No, no, pero gringo, antes se jugaba el fútbol de salón. Tienes razón. Y para patear el penal era con pie base. Tal cual. Tal cual. Tienes razón. Cierto. Mira, el tipo congelado. Sí. Y de pronto, bomba. Bueno, ahí se la agarraron. Pero en el otro la convierte, ¿no es cierto? Es un tipo que frecuentemente hace ese tipo de ejecución. Mira. Tiene mucha fuerza en la pierna, ¿no? Mira, fíjate. 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 Mira. Pero se paraliza. Es seco. Se paraliza. Fíjate. Estatua. Yo la hago ese y me calambro. Te tiene que llevar así al hospital con la pata levantada. No, no. Como la... Este es un fenómeno. Como las grullas. Por culpa del bellaco este, Díaz Tron, que perdió la chance de pasar a la próxima ronda. Este es un canalla, ¿verdad? Sabes cómo la regaló esta, ¿no? Qué barba. ¿Te acordás de esta, no? Qué barba. Qué increíble. Vos estabas en Estados Unidos. Dejarano, ¿no? No. ¿Quién es este? Ese es el panameño. ¿El panameño? Blackburn. 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 Claro. Qué pena. En fin. Se perdió igual otro. De los grandes cráneos que han perdido penales. Me acuerdo uno con Defensor, que lo perdió Reynoso. Ya. Era la pasada octavo. Y se perdió Strong en esa época. No era mucha plata, pero eran 180 mil dólares. Qué loco. Y ahora con este se perdió un millón. Con un blanco. Sí, me acuerdo. Esto es que metes los precios. O sea, ¿viste? Yo le pido disculpas. Yo asumo. Ok, asumí. Devolverme la plata. O no. Debiera. El técnico dice, no, yo me hago cargo. Yo asumo la responsabilidad. Pagabó el sueldo, entonces. Seguro. O sea, es John Benchur. A ver, hagamos un John Benchur, ¿no? Es así. Algo más de que... Una última consulta. ¿Qué impresión te dejó Costas? Mucho show. Muy bien. Está bien. ¿Quieres irte con un tango o con un bolero? No. Uno de Leo Marini, un bolero. No, un tango. Tengo otro tango que es del Andrés Calamaro, que se llama Como dos extraños. O sea, como nosotros dos. Algo parecido. No tanto así, pero muy parecido. Que nos junta la pasión del fútbol. Tal cual, exactamente. ¿Lo tienes al Andrés cantando? No, no. El Andrés Calamaro, Como dos extraños, se llama la canción. ¿Sí? La debes tener ahí en tu carpeta. Búscala. Esto no estaba preparado. Televisión en directo, en vivo. En vivo. Vía satélite. Exactamente. A través de Radio Bartolina Sisa, 99. Hay que mandarle un abrazo. Nuestro día me mandaron un par de mensajes a los muchachos que nos estaban escuchando en la radio. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí. Buenísimo. ¿Quiénes son? No, no. Amigos. Gente que te... Ah, gente que te... Te escuché en la radio. Estaba yendo al trabajo. Te escuché. ¿Por qué no lo transmiten por Facebook? Me dicen. Sí. No tengo idea. Sí, porque no podíamos poner esta música, por ejemplo. ¿Te acuerdas de esta? Yo me sé cuatro o cinco años. Porque lo escucho a este yo y creo que yo lo puedo hacer. Sí, no. Es que es Andrés Calamaro, no es cantante de tango precisamente, ¿no? ¿Qué canta este Calamaro? Este Calamaro, a ver, ponle algo que canta. La Flaca, por ejemplo, ¿no? Flaca, esa sí la conoces. ¿La habrás bailado? La Flaca, ¿cuál? ¿La que vio a la vuelta? La misma, la mismita, la mismita, sí. A ver, dale, Flaca. La media de legrona. Sí, la misma. Estamos hablando de la misma Flaca. Ahí. Ahora sí. ¿Te acuerdas cuando se bailaba antes así? Sí, me acuerdo. Claro. No se moría ni un guacho de tortículo. Son bonitas canciones. Sí, bueno. Bueno, Juan. A usted le gusta mucho la música argentina, ¿no? La música me gusta mucho, la música en general. Usted, su sueño era cantar en los chachaleros, me imagino. No, 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 yo le pregunto. ¿No? ¿Eh? Habíamos dicho más agresiones, Juan. No, no, pero es verdad, pensé, al final no tiene un sueño. Sí, no, no, tampoco tanto, ¿no? No, la verdad es que no, no era la idea. Te voy a traer mañana una canción. A ver. Que es la número uno. ¿Dónde? Hace un mes, en el mundo. ¿Qué le canta? No hay una canción más escuchada. Te voy a dar los detalles. Pero vas a delirar con eso. Te pongo la firma, ya te lo estoy adelantando. Mañana te voy a recibir con esa canción. ¿Número uno en el mundo? En el mundo. La canción más escuchada, más difundida, la más... Ah, esa es, tiene que ser esa Despacito. No, no, nada que ver. Despacito quedó atrás, lejos. Mañana te la voy a pedir. Cerquita. Te vas a acordar. Apretadito. Tiene que ser así, no me va a poner esas cosas así, que a mí no me agrada. De esa música complicada, que es raya en la inmoralidad. Ya, me has pedido demasiado. No, no, de esa no quiero. Algo de eso va a haber. No, 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 este es Chancaca al lado de eso. Ya vas a ver, ya vas a escuchar. Mi televidente y las abuelitas se sonrojan con eso. Le mando un abrazo a todas nuestras amigas que están en nuestra cintonía. Decime que vos no te miran una abuelita por ahí, o no. No. O sea, tú no quieres que te vean las abuelitas. Me encanta que me vean las abuelitas. ¿Entonces? Sí, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. No digo nada. ¿Tú eres abuelito también? Pero, por supuesto, a mucho orgullo. Está bien. Hace mucho tiempo, además. Ah, qué bien. Vos también, ¿no? No, no, yo no estoy preparado para ser abuelo. No, seguro. Pastén, Pastén, pasó por acá. 10.43, tenemos que hacer la pausa. Enseguida venimos, tenemos mucho más para compartir. Estamos en la primera, ¿sí? Nos vamos con el tango, ¿sí? Le dejamos el tango, entonces. Rechiflado en mi tristeza. Pastén, Pastén, por si acaso, ¿sí? Futuro cantante de tango. Acuérdense lo que les digo. Acuérdense lo que les digo. Acuérdense lo que les digo.